La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, informó que para este martes se tiene previsto un encuentro con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, afirmando que conversarán con todos los sectores que integran la MUT y que esperan que eso transcurra para beneficio del país. La rectora del Ente Comisial recordó que este martes culmina el proceso de auditoría, que no es solamente una labor del CNE, sino también de los partidos políticos participantes como los son la MUT y el partido de gobierno, afirmó. Hernández, por otra parte, enfatizó que si la MUT hubiese presentado el 1%, 195 mil firmas, el proceso se hubiese realizado mucho más rápido. Resaltó que los ciudadanos tendrán la oportunidad de verificar si aparecen o no firmando mediante una base de datos. Desde nuestra plataforma multimedia, Gabriela Dos Santos, Notiminuto.